Nosotros aparte de eso hemos trabajado verdaderamente en la ciudad, nos reportan alrededor de 40 fugas diarias, reparamos entre 35, no quisimos reparar todas pero es imposible, 35, 36 diarias, andamos ahí entre el 90 y el 95% de atención. Pero sí, no nada más es el comapa, aquí el problema, obviamente que primero es la casa, hay que arreglar la casa, que es lo que estamos haciendo, para dar el mejor servicio, pero también la ciudadanía, por medio de ustedes, que haga conciencia sobre el consumo del agua, la verdad como lo dice nuestra Presidenta, todavía hay gente que riega, todavía hay gente que llena sus alberquitas, aunque sea chiquitas, y que la tiran en el agua, la vuelven a usar otro día, o sea es increíble el desperdicio que se está usando, nosotros de acuerdo a la Conagua tenemos que tener un consumo por habitante de 250 litros por habitante día, y de acuerdo al cálculo que tenemos nosotros están siendo 400, o sea casi el doble por habitante. Obviamente hay pérdidas en fugas, hay pérdidas en instalaciones, pero es demasiada la pérdida que tenemos en cuanto al usuario doméstico, ahí sí pedimos que por medio de ustedes nos ayude a hacer conciencia a todos los usuarios.